Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy es jueves 2 de febrero y hoy día estamos cumpliendo dos años de nuestro programa Salud TV. Así que felicidades a todos nosotros y felicidades a ustedes que nos han acompañado, pero más que felicitarnos, agradecerles por su compañía, por su sintonía, por permitirnos estar ahí cada día hablando de temas diferentes con los cuales ustedes aprenden. Este día en nuestro programa especial de aniversario vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes, vamos a estar conociendo a nuevos integrantes del staff de Salud TV que vienen a enriquecer todavía más el programa. Vamos a estar hablando de cómo preparar una nutrición alimentada o alimentos balanceados, que vamos a hablar de hacer ejercicio para mantenerlos saludables. Vamos a estar recordando también cómo estuvo estos dos años, todo lo que ha pasado. Recordemos también al licenciado Osvaldo Ruiz, quien estuvo el primer año de Salud TV. Un saludo para él y los agradecimientos. Pero antes quiero que veamos una cápsula en la que vamos a estar, que usted vea cómo se prepara el programa Un Día Normal. Veamos el siguiente detrás de cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 de rogarle a la báscula que pese menos. Yo le digo a mis pacientes, no importa la báscula, importa cómo cambias dentro y cómo vemos que tu masa muscular va en aumento, tu grasa corporal va disminuyendo, tu grasa visceral va disminuyendo. De hecho, hay estudios que comprueban que en alrededor de dos años el peso y el índice de masa corporal van a entrar en desuso porque realmente es más importante la grasa corporal y cómo esté compuesto nuestro organismo. Entonces, desde ya no son las libras las que cuentan cómo estamos, sino nuestra distribución de grasa y la cantidad de esta. Esto es, imaginémonos, de su cuerpo, de su peso total, qué tanto peso está en base a hueso, porque los huesos pesan, tanto tiene de agua, ¿verdad? Y qué tanto tiene de grasa y el otro sería de magra. La masa muscular. Entonces, es importante que usted se quite el chip de estarse peleando con la báscula. Ya deja la báscula en paz. Lo más importante es el nivel, el porcentaje de grasa que usted tiene en su cuerpo. Hagamos otro ejercicio. Ya dijimos, grasa, peso corporal, lo que importa es la grasa corporal realmente más que el peso. Ya dijimos que el índice de masa ya no importa tanto. Hablemos un poco de calorías en viñetas, calorías o buscar la cantidad de carbohidratos, por ejemplo. De hecho, es muy importante aprender que para comer tenemos que saber calidad y cantidad. Porque yo puedo tener una misma cantidad de algo, pero la cantidad uno es frito y el otro es horneado. Entonces, es muy importante que dejemos de andar a veces contando calorías, sino que aprender a saber qué porciones necesitamos de cada grupo. De hecho, una dieta balanceada es la armonía que hay entre todos los grupos. No debemos de quitar los carbohidratos o quitar las grasas del todo, porque hasta estas sirven para la formación de hormonas, sino que tener una cantidad justa y equilibrada. Es importante que aprendamos que también muchas veces las bebidas o las comidas que consumamos están cargadas de algunas sustancias que no son beneficiosas para nuestro organismo. Entonces, la calidad y la cantidad de lo que comamos es muy importante. Muchas veces interpretamos etiquetas y las interpretamos de manera adecuada, inadecuada, porque tenemos que ver hasta las porciones que trae un alimento. Podemos decir, ah, solo tiene 100 calorías y no nos fijamos que la porción es por 3. Entonces, hay que multiplicar eso por, serían 300. Son 300 calorías las que tiene. Entonces, es muy importante que para eso sí tengamos una asesoría. Pero dejemos de contar y aprendamos a comer, a basarnos en que lo importante es la calidad de lo que comamos. Y yo creo que eso ya nos van a explicar más adelante. Más adelante tenemos a alguien más que nos va a dar nutrición. Y hablando de ejercicio, ¿qué es mejor o por qué? ¿Pesas cardiovascular? De hecho, para quemar la grasa acumulada, lo que necesitamos es el ejercicio cardiovascular. O sea, el ejercicio aeróbico. Ayer lo hablábamos. Cinco veces a la semana es necesario el ejercicio aeróbico. O sea, correr, trotar, caminar, saltar, nadar, andar en bicicleta. Y el resto de días, por lo menos de dos a tres veces a la semana, tenemos que trabajar ejercicio de peso muscular, de resistencia. Porque este también nos va a ayudar a crear masa muscular que se va perdiendo con la edad. Y que con nuestra mala alimentación también muchas veces vamos perdiendo masa muscular. Entonces, es una combinación. Pero obviamente, si usted tiene mucho de no hacer ejercicio, pues empecemos poco a poco. Y empecemos sin lastimar nuestras articulaciones. Y sin haber un desgarro o algo inadecuado. Porque yo le digo al paciente, necesito media hora diaria de ejercicio. Y se va a inscribir en una carrera el siguiente día o spinning. Entonces, básicamente empezar poco a poco. Ambos ejercicios son necesarios. Pero para quemar la grasa corporal, bajar las llantitas o ese peso acumulado, lo primero es el ejercicio aeróbico o cardiovascular. Excelente. Y recuerde que algo es mejor que nada. Si no hacía nada de ejercicio, comience por algo y cada día vaya aumentándole. Resumamos. ¿Qué vamos a ver en la nota de fit del día? ¿Qué días lo vamos a ver? ¿Cuántas veces por semana? Y invitemos a la población a que no se la pierda. La nota fit la veremos una vez a la semana. Lo que les enseñaré o trataré de decirles a través de esta es que tengan una vida saludable, que prevengamos la obesidad, que tengamos una alimentación balanceada y adecuada y que nos movamos, que tengamos actividad física al menos de 30 minutos diarias y iremos cada vez agregando más tips o conceptos que pueden ser de mucha utilidad. Así que los invito para que este 2017 prevengamos y luchemos contra la obesidad. Muchísimas gracias, Mónica. Y oficialmente, bienvenida a Salud TV. Y nosotros vamos a una pausa comercial y venimos con más de nuestro programa de hoy. Lo felicito porque son un poco los canales que dan ese conocimiento para uno, ya que la mayoría dan solo comida rápida, no nos dan una solución como un estudio que le hagan a uno a enseñarle a cómo alimentarse. Que es un programa interesante. Creo que prácticamente no hay un tipo de programa así. en el país y, bueno, en este caso, el Grupo Megavision que lo está haciendo posible. Y nada más, pues, de antemano muchas felicidades y esperando que, pues, igual haya más años para poder igual haber temas importantes para cada uno de nosotros y así saber qué poder hacer. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro programa especial de aniversario. Estoy acompañada en el set del licenciado Iván Quijá, ya conocido por todos, quien es nutricionista y además se ha incorporado al staff de Salud TV como reportero también. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? Súper bien, doctora, realmente feliz como siempre, encantadísimo y celebrando dos años. Estamos de manteles largos ahora y realmente muy feliz por, obviamente, poder aportar un poco al programa, sobre todo esos segmentos, esos reportajes que son, que dan muchos consejos y sobre todo que aprende las personas y también aprendo yo, le quiero decir. Entonces, manteles largos, dos años, doctora, se ve guapísima, creo que se lo he dicho varias veces ese día. Ah, está lindo. Y me encanta y, bueno, aquí estamos, aquí estamos para servir como siempre. A ver, Iván, cuéntame un poco su experiencia como reportero. Esta nueva faceta que, pues, a ambos es una nueva faceta definitivamente, pero la suya, el andar en diferentes lugares, cuéntame cómo ha sido. No, realmente me encanta. A mí lo que es interactuar con la gente, creo que es una de las cosas que más disfruto. Obviamente ejerzo nutrición y lo que más quizás me encanta de esa etapa es poder hablar con las personas, conocerlas. Entonces, también doy entrenamiento y la otra parte que me encanta de eso es que interactúo con ella. Entonces, cuando he hecho los reportajes, me encanta interactuar y, como decía hace un ratito, aprendo porque cada persona es diferente y conocemos de todo. Es un rol completamente distinto y yo por eso lo admiro muchísimo. Estamos intentando hacerlo de lo mejor, de controlar ciertas cosas. Obviamente en cámaras es un poquito diferente, pero lo más importante es que nos gusta, que lo tratamos de disfrutar y sobre todo la intención, que es que la persona aprenda y sobre todo que comenzamos a conocer de diferentes temas. Bueno, y es que ha hecho reportajes en diferentes sitios. Se han dado en gimnasios, se han dado hasta en la playa. ¿Dónde más es que han dado? En varios lugares. Yo creo que el primer reportaje, bueno, que hicimos así grandote, lo hicimos con un salvavidas. Entonces, de repente nos fuimos a la playa, nos fuimos al muelle, el puerto de la libertad y entonces me tenían a mí en sondeo preguntándole a la gente. La gente es súper linda, la verdad es que los salvadoreños somos lo máximo. Ah, ahí estamos viendo en pantalla, miren, ahí estamos viendo, estamos recordando. No, y ahí aprendimos de primeros auxilios, sobre todo cómo se rescata alguien. Yo en lo personal nunca había visto eso, por eso insistía que uno va aprendiendo. Ahí nos tenían prácticamente en la playa. Y como les decía, la gente siempre bien receptiva, los salvadoreños somos lo máximo, siempre nos han atendido súper bien y nos dábamos cuenta lo que el programa representaba, pues porque nos decían, de salud te ve y todo lo demás, manden saludos, etc. Entonces, esas cosas pues nos han encantado y voy a meterlo en un rol un poquito diferente para mí que de a poco lo vamos tratando de hacer un poquito mejor. No, mire, este hombre es increíble, realmente a mí, él, ahora voy a ocupar una palabra que él usa mucho que es me encanta, a mí me encanta él porque es súper activo, es proactivo, valga la redundancia también y siempre está tratando de hacer las cosas lo mejor. Gracias, gracias. Y eso es importantísimo. Ya me puse rojo. Tenemos ahí, miren ese reportaje, ay, se acuerda. Eso se nos había olvidado, doctora. Eso fue buenísimo. Voy a poner quejas públicamente, eso de acá. Ahí era yo, ahí era yo a la reportera. Sí, no, que me tocó correr mucho por seguirlo a ustedes, que creo que llegué como media hora detrás de ustedes, así que todo un atleta. Pero ese fue el ego, porque la idea era que corriéramos cinco kilómetros, y yo le dije, bueno, yo voy a correr diez, porque en ese momento estaba bien. Y me dijo, no, yo voy con usted. Yo corro diez, el problema es que solo le iba viendo de lejos y después la dejé de ver, pero lo máximo, la pasamos súper bien. La pasamos bien. Y el día siguiente usted se fue a otra carrera. Ya me acordé, no sé cómo hizo. Terminamos cansado, pero la pasamos muy bien. Se alimentó súper bien, creo que fue. Estuvo muy bonito. Porque lo logró. Esa es la clave. Y eso quiero que ahora entremos en lo que es en su charco. A ver, cuéntanos un poco. Hablemos de nutrición, porque otro de los pilares importantísimos para su buena salud, para prevenir enfermedades y para curarlas incluso, es la buena alimentación. Y por eso quiero ver qué es lo que nos ha traído acá, Iván. A ver, cuéntanos. No, doctora, fíjese que efectivamente la nutrición cumple un principio que es alimentarse. Lo más importante de alimentarse es que me lleva los nutrientes a mi cuerpo. Dios nos creó tan perfectos que justamente nos dio este mecanismo como mi combustible. Porque el carro existe la gasolina. Para el avión existe la gasolina de avión. Para nosotros necesitamos la comida. O sea, que podemos nosotros ser muy bonitos, muy, llámele, muy deportistas, muy de todo. Pero si no comemos, no funcionamos. O sea, ese es nuestro combustible. Entonces, lo más importante de la nutrición es que valga la redundancia, me comience a nutrir, pero me nutre para que yo pueda funcionar. O sea, lo más importante es que... Esa es nuestra fuente de energía. Es mi gasolina. O sea, pensémoslo así. Si al carro usted no le echa gasolina, entonces el carro no va a encender. Igual nosotros. Sea la edad que sea que tenga, sea la condición social que tenga, si no se alimenta, no va a funcionar. Y si arranca, no aguanta todo el día. Ese es el otro punto. Exactamente. Este es un día. Exacto. Esto estamos tratando de ejemplificar un día de alimentación. Si van, los tres tiempos de comida. A ver, cuéntanos un poco cómo debe ser nuestra nutrición en general. Porque aquí veo, no solo tres platos, veo varias cositas. Veo varias. Veo los refrigerios. Y bueno, quería confesar otra cosa, que anda un poquito de hambre, así que ya le voy a echando los ojos. Sí, como ya andamos hambre. No, bueno, lo que le quiero comentar con la nutrición, que justamente se compone de tres grupos de alimentos. Digamos, los más grandes. Carbohidratos, proteínas y grasas. Y también tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Esos no los podemos ver, pero están adentro de cada una de estas cositas. Los macronutrientes, si los puedo ver, sentir, palpar, oler, como usted lo quiera ver. Entonces, cuando nosotros hacemos una alimentación balanceada, los carbohidratos me dan la energía. Pensemos como una construcción. En la construcción, necesito bloques. Necesito gente que me ayude a trabajar. Y necesito algún cierto material para poder adherir lo que pudiera ser una pared. La pared. Digamos que el carbohidrato es todo lo que venga de la tierra. Me va a ayudar a darme la energía. Lo que es la proteína me va a dar la estructura. Y lo que es la grasa me va a ayudar a dar ese último material sellante que voy a tener aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá, doctora? Tenemos una dieta muy salvadoreña. En la consulta me he dado cuenta que el problema más grande que tenemos, cuando alguien quiere iniciar dieta, porque la gente quiere hacer dieta, yo se lo puedo asegurar, usted hace una encuesta, y de 10 personas creo que 9 quieren, me atrevería a decir yo, si no son las 10. Lo que le quiero contar con eso es que los problemas son el tiempo, el presupuesto y que se puede adaptar a la persona. Esta es una dieta muy salvadoreña, que es de un presupuesto relativamente bajo y que sobre todo es práctico, porque yo sé que la mayoría nos toca salir corriendo. ¿Verdad, doctor? Siempre salimos en la mañana con el bebé y vamos por acá. Ok, entonces, como les decía, carbohidratos. Aquí traté de hacer un plato que pudiera contener dos porciones de pan integral, un medio plátano y unas cuatro cucharadas de requesón. Y este medio plátano va cocido, por supuesto. Exactamente, todo va horneado. Entonces, aquí prácticamente no tenemos nada de grasa. Aquí ocupé las cucharadas de requesón. ¿Cuántas cucharadas de requesón hay ahí? Son cuatro. Más o menos traté de estipular. Ahora, depende de la condición de la persona, yo pudiera hacer esto, quitar esto, quitar un pedacito de plátano, o al contrario, de repente es una persona un poquitito más grande. Résume la cuchara. Y si yo no tengo estas cucharas, porque no todo el mundo tiene estas cucharas, de pronto no las he comprado, ¿una cucharadita sería la normal? Sí, la normal, la cucharadita de la vajilla. Exactamente la de la vajilla, la tradicional. Porque la cucharada de sopa es el doble. Es un poco más grande. Es el doble de esto, así que es cucharadita. Aunque esté bien accesible de adquirirlo. En diferentes lugares lo están y el precio no andará en un dólar, un dólar cincuenta, donde uno lo puede conseguir. Aún así, una cuchara de vajilla nos puede servir. Insistía que entonces aquí puedo ir modificando la dieta. Digamos que este es el desayuno para mí casi que ideal. Normalmente quien ha podido trabajar conmigo se da cuenta que yo siempre trabajo con plátano, requeso y pan integral. ¿Por qué? Porque tengo la fuente de energía, tengo lo que es mi fuente de proteína y justamente aquí hay vitaminas y minerales. Y lo acompaño con un vaso de leche descremada. ¿Qué sucede? Si la persona tiene problemas con la lactosa, podemos ocupar leche deslactosada. Si tiene alergia, podemos alergia a los productos lácteos, leche de almendra, leche de soya. Y lo más importante, que aquí no he utilizado ni una gota de aceite y sobre todo lo termino mezclando con una fruta para garantizar el mineral. Ah, muy bien. La fruta es parte del desayuno, miren. No es un refrigerio, es parte de... Doctora, ¿cuánto nos tardaríamos en cocinar esto y cuánto cree que nos tardamos en comerlo? Pues yo creo que el tiempo realmente se va a basar. Lo más tardado es el platanito. Y en lo que usted se está bañando lo puede poner. Exacto, en lo que se está bañando lo puede poner. Esto va a ser mucho más saludable que lo que usted de repente puede comprar en una cafetería o restaurante, y como le digo, de un costo mucho más bajo y le aseguro una buena nutrición, que probablemente hay que adaptarlo al peso, a la estatura, que si le quito, ¿qué le pongo? Pero me sirve de base, acompañado de una taza de leche. Me voy a la merienda. Y queda satisfecho, porque yo le digo, yo estoy viendo esto como un desayuno y realmente yo creo que es suficiente para que usted pueda aguantar un par de horas antes de volver a comer algo. Y le aseguro que siéndolo casi todo un mes, tenemos un par de libras menos por ahí. ¿Un par? Muy poquito, Iván. No, digamos siendo por acá. ¿Y este refrigero? Ahora, el refrigero de la mañana, he insistido, he tratado de pensar en la persona que tiene mucha demanda laboral, que realmente creo que la mayoría andamos así. Entonces, ¿qué hace? Está en oficina, está en el trabajo. Esto se tarda también uno o dos minutos en comerlo, no se tarda nada en prepararlo, y sobre todo que tiene un sabor muy rico. Y le dimos color a la dieta, porque la dieta entre más color tenga, tiene mejor cantidad de vitaminas y minerales. Comenzamos con colores amarillos, nos trasladamos a un color como mucho más anaranjado. Y entonces, me sustenta, hice esto a las seis y media, siete, estoy haciendo esto tipo diez de la mañana, diez y media. Diez y media. Luego el almuerzo. Entonces, vengo yo para el almuerzo, probablemente ya hasta la hora, ya comienzo a tener un poquito de hambre, dos y media, una por acá. Entonces, ¿cuál es el almuerzo? El almuerzo puede ser muy variado. Yo soy de los nutricionistas, yo que dejo arroz, que puedo dejar de repente algún carbohidrato. Pero acá quizás de manera en general, pensando en alguien que quiere bajar de peso, quizás pensando en una señora, a mí este menú me encanta mucho, y realmente creo que sería muy rico, es una pechuga a la plancha, puede ser pescado a la plancha, lo tenemos también con los vegetales, tenemos el aguacate como fuente de grasa y para mí es muy, muy importante. Ahora, también podemos tener la merienda de la tarde, que sería la manzanda con las semillitas y sobre todo la cena, que para mí es importantísimo que lo puedan ver, frijoles, muy salvadoreños, dos claras de huevo, lo que pasa que tiene mucho vegetal, tiene noroco, tiene espinaca, al final es puro vegetal. ¿Solo son dos claras de huevo? Dos claras de huevo. Y estamos hablando también con brócoli y una taza de té natural. Entonces, ¿qué puedo comenzar a garantizar con esto? Una correcta nutrición, vuelvo a decir lo último, doctora, ¿dónde está la grasa por acá? ¿Dónde está el aceite? Entonces, la grasa es necesaria, si bien, pero grasa buena, grasa buena, y siempre complementarlo y adaptarlo al gusto de la persona. Lo más importante es que un experto se lo aconseje, pero sobre todo que comience a cambiar sus hábitos, desde ya. Excelente, es lo que siempre decimos, mejor hoy, ¿cuándo se comienza? Hoy. Recordemos cuál va a ser su rol, entonces, de ahora en adelante, en el programa. No, vamos a hacer los reportajes, o sea, vamos a hacer reportajes y vamos a aprender todos. Entonces... ¿Qué esperamos? ¿Qué puede esperar la gente de ahora en adelante en sus reportajes? Vamos a esperar, aprender, como he insistido hace un ratito, conocer de todo y sobre todo la mejor de las ganas para comenzar a tener tips de salud que nos van a servir para el día a día. Excelente, muchísimas gracias, Iván, por esto, realmente un gran regalo para que usted pueda aprender a alimentarse sanamente. Esta es una dieta basada en una persona con necesidades normales, es decir, sin enfermedad alguna. Gracias, gracias, Iván, oficialmente, bienvenido al Estado de Salud TV. ¿Qué más puedo pedir? Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más sorpresas. Bueno, les mando un saludo y felicitaciones a toda la audiencia de Salud TV. Felicidades a todo el equipo de Salud TV porque gracias a ustedes nos mantenemos siempre saludables y listos para todo lo que venga. Buenas tardes, un saludo, felicidades a Salud TV por sus dos años de estar trabajando en el país. Es un programa recomendado. Felicidades, saludos. Bueno, continuamos con nuestro programa y hoy me encuentro acompañada en el set del doctor Rodolfo Castro que viene de seguridad laboral. Soy de seguridad ocupacional. Así es. Perdón que se me traba la lengua, doctor. Son los nervios de que este programa es especial este día. Estamos muy contentos. Bienvenido oficialmente al Estado de Salud TV. Usted va a estar a cargo de nuestra sección de primeros auxilios y siempre estamos acompañados del personal de SOE, el ingeniero Cristales, el ingeniero Reyes. Mucho gusto, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué vamos a hablar el día de hoy, doctor? Bueno, en primer lugar, felicitar al canal definitivamente por sus dos años. Es un verdadero privilegio formar parte del staff de este canal y de este programa principalmente y este día pues vamos a estar hablando un poco de lo que es la reanimación cariopulmonar. En el tema anterior, ustedes recordarán de que estuvimos viendo un poco sobre personas en estado de inconsciencia. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es la reanimación cariopulmonar. ¿Qué vamos a hacer nosotros para identificar? Bueno, en primer lugar tenemos que ver el estado de inconsciencia de la persona y vamos a evaluar lo que es si gustan, no sé si... Sí, le vamos a dar acá ¿le hemos vuelto? Para que veamos, sí, para que lo podamos ver bien. Ok. Ok, bueno, entonces básicamente lo que hacemos es lo mismo, ¿verdad? La diferencia con lo anterior es que a la persona siempre la vamos a estimular, vamos a utilizar unos maniquís en esta ocasión porque es importante que lo practiquemos en maniquís. Si nosotros hacemos reanimación cariopulmonar en personas conscientes, por ejemplo, en una práctica de primeros auxilios podemos ocasionarles paros cardiorrespiratorios o arritmias. Entonces, en este caso, para eso utilizamos maniquís. Ahora, estos protocolos de la reanimación cariopulmonar están amparados bajo lo que es la Asociación Americana del Corazón. De hecho, en el protocolo del 2010 se establece de que se aplica una técnica que se llama CAV, CAV, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Donde básicamente el primer paso es la estimulación de la persona. Señor, señor, ¿se siente bien? Señor, ¿se siente bien? Si no responde, hacemos inmediatamente el CAV. La C, que significa circulación, nos agachamos, ponemos el oído en el centro del tórax, ¿ya? En segundo lugar, si la persona está inconsciente pero respira y tiene frecuencia cardíaca, lo que vamos a hacer es aplicar la letra A, que básicamente es apertura de la vía aérea con la técnica frente-mentón y verificamos la letra B, que es la buena respiración, que básicamente se dan los movimientos tórax-abdominales. En el caso de un paro cardiorrespiratorio, lo que se hace es lo siguiente, lo mismo, señor, señor, ¿se siente bien? Señor, ¿se siente bien? No responde, le aplicamos el CAV, circulación y en este momento la persona no le escuchamos la frecuencia cardíaca, obviamente vamos a ver otros signos que son bien característicos de un paro cardiorrespiratorio, como que la persona está pálida, que está helada. O entonces un poquito morada, puede estar, está morada, vimos exactamente, está helada, entre otras cosas y obviamente si no identificamos la frecuencia cardíaca, vamos a colocar nuestra mano sobre el centro del tórax. Básicamente el centro del tórax vamos a tomar como punto de referencia lo que son los pectorales o mamas y vamos a aplicar la mano en el centro del tórax y la segunda mano en esta posición y la vamos a entrelazar. Ya estando en esta posición, nuestros brazos tienen que estar rectos, ¿ya? Tienen que estar rectos completamente y lo que vamos a hacer es iniciar un proceso que básicamente la fórmula consiste en 30 compresiones por dos respiraciones y por un ciclo de cinco. Eso es importantísimo, nótese la rectitud de los brazos porque si la persona que está ejerciéndolo no tiene una buena técnica va a estar doblando los codos. Exactamente, por ejemplo, uno de los errores más grandes que se comete en la reanimación cardipulmonar es este, este es un error, por ejemplo, la persona hace esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dobla los brazos, eso no es efectivo. Otra, que básicamente la persona lo hace a nivel de la cabeza, es decir, el reanimador lo único que está haciendo es moviendo la cabeza y entonces hace esto, si me hace un enfoque a la cabeza es un poco chistoso pero es así, la cabeza mía que básicamente es así, el paciente hace uno, dos, tres, cuatro y no está haciendo ningún movimiento. Entonces, la forma correcta es hacerlo con los brazos rectos sobre el centro del tórax y comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y lo completamos hasta el número treinta. Obviamente lo vamos a hacer una vez más en forma lenta, fíjense bien. Señor, señor, ¿se siente bien? Señor, ¿se siente bien? No responde, le aplicamos el CAP, circulación, la persona no tiene circulación, inmediatamente comenzamos la reanimación del pulmonar, ponemos las manos en el centro del tórax y comenzamos. Lo voy a hacer en forma lenta porque posiblemente mis compañeros lo van a hacer ya en la forma real. Comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Posteriormente a eso, abrimos la vía aérea con la técnica frente mentón, cerramos las fosas nasales de la víctima, cerramos nuestros labios y comenzamos. Uno, dos, eso es básicamente. Luego repetimos el ciclo durante cinco veces y posteriormente volvemos a aplicar el CAP para identificar si la persona ha recobrado la frecuencia cardíaca. Obviamente es importante la activación del sistema de emergencias y lo habíamos dicho anteriormente que es el 1-3-2. El sistema de emergencias es muy importante. Es importantísimo que usted aprenda, de hecho, todas las personas deberíamos de recibir un curso de primeros auxilios porque esto puede salvarle la vida a alguien en lo que se activa el sistema de emergencia y pueden llegar los paramédicos a ayudar. Esto puede definitivamente salvarle la vida a alguna persona. Así es. Así que, muy importante. Quizás, el último punto, solo para aclararlo, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene sangramiento, por ejemplo, en la boca y obviamente yo no me puedo acercar porque obviamente estamos hablando de enfermedad de transmisión o el VIH, por ejemplo, de la cabeza, entre otras? Entonces, básicamente lo único que hacemos es dar las reanimaciones cardiopulmonares, ¿verdad? Nada más comenzamos a hacer las compresiones cardíacas hasta un ciclo de 30 por 5 y no damos ventilación. Ese es el protocolo de la Asociación Americana del Corazón del 2015. Para la protección también de la persona que está reanimando. Bueno, nos van a ayudar nuestros amigos de SOES, ¿verdad? Vamos a dar una demostración acá en el set ya en la velocidad en la que esto se va a dar en caso de ser necesario. Usted va por la calle o está en su empresa, en su fábrica, trabajando y de pronto alguien cae al suelo desmayado, una persona que obviamente no está traumatizado y usted no sabe si está consciente o está inconsciente, vamos a ver qué es lo que nuestros amigos van a hacer. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es que identificamos a la víctima, algo importante es que nos vamos a rodear a la altura del hombro de la víctima. Algunas personas establecen de que es necesario comenzar a tocar a la persona desde los pies hacia la cabeza, pero obviamente el protocolo de la Asociación Americana no le establece eso, sino que establece de que nos vayamos directamente a la altura del hombro y hagamos el primer paso que es la estimulación. Señor, señor, ¿se siente bien? Señor, señor, ¿se siente bien? Nos responde, ¿ya? Luego inmediatamente le aplicamos el CAB. Circulación, un momento nos quedamos ahí, circulación, verificamos que haya circulación y en este caso pues obviamente no hay circulación, nos levantamos, entrelazamos nuestras manos y las colocamos en el centro del tórax. La columna queda erguida, los brazos están erguidos también y las rodillas pues también están rectas y comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Dos respiraciones rápidamente. Cerramos las fuerzas nasales y comenzamos. Uno, dos. Comenzamos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Dos respiraciones rápidamente. Uno, dos. Recuerden que lo más importante, continuemos por favor. Recuerden que lo más importante siempre es activar el sistema de emergencia. En el peor de los casos, la persona necesita ayuda. En el mejor de los casos, la persona no va a necesitar ayuda, pero siempre activemos el sistema. ¿Verdad? Es importante, no lo sabemos nosotros. Recuerden que estos son primeros auxilios para personas que no tienen conocimiento, conocimientos médicos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Quiero que recordemos entonces cuándo va a ser la sección de primeros auxilios, al menos cuántas veces por semana y qué es lo que vamos a estar viendo. Bueno, durante todo el año vamos a estar viendo durante una vez a la semana lo que es la sección de primeros auxilios. El objetivo es hacer prevención. Recuerden que más vale salvar una vida, ¿verdad? Que perderla por cuestiones bien básicas que las podemos aprender. Muchas gracias, de verdad, a todos y éxitos en el programa durante todo el 2017. Bueno, y ahora usted también es parte de Salud TV. Muchas gracias por el privilegio. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial y venimos ya con los últimos detalles del día de hoy. Grupo Megavisión a través del Canal 21 lanza el 2 de febrero del 2015 el primer y único programa de salud producido en El Salvador Salud TV. Salud TV se vuelve el programa perfecto para nuestra sociedad. Decidimos educarla, fomentar buenos hábitos de alimentación y en ese momento decimos tenemos el mejor proyecto, un proyecto que va a brillar porque este proyecto es hecho para los salvadoreños y en El Salvador. un compromiso que sigamos aprendiendo, que sigamos apuntando hacia el más allá, subirnos a la ola de la salud. Este es un tema que atañe a toda nuestra población y lo más importante es que cada vez que usted piense en salud, que lo primero que piense es Salud TV que nació para ustedes. Felicidades a todos los que hacen Salud TV. De verdad, el compromiso para los salvadoreños que les llevemos un programa que sea a la altura para ustedes y que día con día cuando estén a la casa recibiendo esa señal que sepan que hay atrás un staff de profesionales que hacen esto de la mejor manera posible para que usted lo disfrute en su casa. Felicidades, Salud TV. Rompiendo las barreras de la televisión nacional con el liderazgo que caracteriza al grupo mediático más importante del país, Salud TV iniciaba como una nueva experiencia ya que era la primera vez que los salvadoreños tendrían la oportunidad de aprender cómo cuidar de su salud en un programa diseñado especialmente para sus propias condiciones ambientales, sociales y culturales. Pues en ese momento la idea era romper esquemas. En ese momento lo que estábamos buscando realmente es darle al público lo que se necesitaba y lo que buscamos es un programa realmente sentimos que hacía una gran falta en el país de discutir estos temas de salud que a todos nos atañe con tantas epidemias que hay acá en el país. Todos los que hemos tomado pero que ¿qué significó para nosotros? En realidad parece eso una aventura un reto pero con miras a que realmente se iba a posicionar muy pronto y afortunadamente así fue afortunadamente se posicionó muy rápido hemos contado no solamente con el apoyo de la teleaudiencia sino que ya tenemos más de 200 profesionales médicos entre médicos licenciados en psicología y otras especialidades entonces esto ha gustado muchísimo a todos los sectores del país Después de dos años de transmisión ininterrumpida con el apoyo de más de 200 profesionales de la salud y más de 500 programas al aire Salud TV sigue siendo el primer y único programa de salud producido en El Salvador Qué bonito definitivamente ver la historia de lo que es un programa único que ha roto barreras y que es por el momento el primer y único programa de salud que usted tiene en nuestro país Yo quiero agradecerles al licenciado Hungo al licenciado Sasa Márquez producción del canal y producción general porque pues gracias a ellos al apoyo a que confiaron en el proyecto y por supuesto darle las gracias a todo el personal mire hay tanta gente lo mencioné antes estamos hablando de gente de operaciones gente de coordinación camarógrafos maquillaje en fin redes sociales son tantos que se me quedan fuera y hoy pues quiero ya terminar con el programa y presentándoles nuevamente esto es Salud TV licenciado Iván Quijá nos va a estar hablando de nutrición Mónica Ayala hablándonos de la nota fit para mantenernos saludables y con primeros auxilios y salud ocupacional el doctor Rolfo Castro lo más importante gracias a ustedes porque sin ustedes no estaríamos contestamos no estaríamos cumpliendo dos años hoy satisfechos y queriendo dar más cada día para ustedes ¿sus mensajes Iván? nada que el mejor de los deseos vamos a seguir aprendiendo y lo más importante es que que seamos amigos todos somos muy buenos amigos felicidades Angelito sé cómo le echa ganas a usted a esto y gracias por la oportunidad Mónica bueno yo estoy muy feliz de formar parte de este equipo gracias por la oportunidad espero seguir luchando contra la obesidad y tener una vida saludable y que cada día aprendamos más de cómo poder vivir bien excelente Rodolfo bueno muchas gracias de verdad es un privilegio más grande poder formar parte de este programa darle las gracias a la licenciada de verdad por habernos dado esa oportunidad y definitivamente pues vamos a estar durante todo el año siempre haciendo prevención seguridad y salud ocupacional que es lo más importante ¿verdad? tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestras casas muchas gracias saludos a todos excelente bueno hoy sí nos despedimos por el día de hoy el día de mañana seguimos con más temas para usted por hoy que tenga un lindo jueves que Dios me los bendiga y nosotros seguimos celebrando gracias a usted